El audio Un viejito Oye, pues ¿cuántos años tienes tú? Ocho, ¿por qué? Es que no me explico Cómo se puede llegar a ser tan bruto En tan poco tiempo Pues no sé Usted tardó más, ¿verdad? Tal vez Tal vez Pero de bruto a bruto Yo te voy a decir quién es el campeón ¿Usted? ¿Qué? Pues hace ratito no me dijo Que usted fue el campeón cuando era joven Pero el campeón de boliche Ahorita estamos tratando de averiguar A ver quién es el campeón de los brutos ¿Yo qué? Ni hablar Ni hablar Chavo, te presento el campeón ¿Yo soy el campeón? Y del mundo, Kiko ¿Y del mundo? Idiota parte, mijo Kiko, Kiko ¡Dual,ual,ual!